Aquí en la carrera 20, 65-35, nací y en estas calles transcurrió toda la niñez y la juventud jugando. ¿Quién iba a pensar que iba a volver ya como obispo? ¿Cómo no recordar a doña Sofía? No, es que no quiero porque de pronto se me queda el gol. Pero los juegos con todos los Ramírez, con los Pavas, con toda doña Marina, aquí enseguida, su esposo, me acuerdo mucho, mis vecinos. Aquí vivimos con mi papá, mi mamá, humildes, sencillos, pobres, pero con dignidad. Ustedes que conocieron a mi papá, Pedro Luis Jaramillo, un hombre campesino que cogía café, pero tenía a Dios siempre en el primer lugar, prudente, silencioso, no se metía con nadie, no tenía dificultades, problemas con nadie. Y mi mamá, mi mamá era la que ponía las inyecciones a los vecinos, era la que ayudaba en esas tareas. Y en la Legión de María y en la Iglesia, bueno, aquí se desarrolló toda esta vida mía. Y vengo hoy a decirle a ustedes muchas gracias por haberme acogido, por haber hecho que mi vida se hiciera aquí como una semillita. Y esa semillita chiquitica que nació aquí, que brincaba jugando Jamie, jugando la sortijita, jugando bolas, jugando llanta, jugando pelota. Aquí jugábamos y quebrábamos los vidrios de los vecinos. Nos regañaba Don Luis, allá le pegábamos. Cuando dejaba de arreglar los radios para venir a regañarnos porque le quebrábamos los vidrios. Y todos los vecinos con los que hice la escuela, aquí en la Manuela Beltrán, estoy muy agradecido, porque a pesar de que fue una niñez y una juventud, como cualquier niño, Dios me ha llamado para algo muy grande, para una misión muy grande. Y eso es el fruto. Ahora que estamos cosechando, yo quisiera que siempre me tuvieran en las oraciones porque la misión es muy grande, la responsabilidad es inmensa, lo hago con humildad, sé mis limitaciones, sé mis fallas, conozco mis debilidades. Sin embargo, es más grande la gracia de Dios. Porque Dios hace obras grandes en nosotros. En alguien surgido, yo siempre me aterro, de Punta Brava puede salir algo bueno. Punta Brava, este punto se llama Punta Brava porque había peleas cada ocho días. No digo de quién porque de pronto me miran. De pronto me están mirando. Y entonces, había tres cantenitas allí, que cada ocho días había teatro, había películas gratis. Yo me asomaba por una ventanita aquí, alcanzaba un poquito a ver la ventanita y dormía ahí, y era el espectáculo cada ocho días. Sin embargo, eso me permitió conocer la realidad. El Papa Francisco, que me ha nombrado obispo, nos ha dicho, hay que oler a oveja. Oler a oveja significa estar con la gente, conocer el sufrimiento. Y yo le doy gracias a Dios por haberme permitido estar aquí. Primero como niño, luego como estudiante, como persona normal, como cualquiera. Luego como sacerdote y como párroco. Y ahora venir como obispo. Esto es una gracia infinita de Dios. Dios me los bendiga. Dios los llene con sus riquezas. Los llene del Espíritu Santo. Que bendiga a las familias. Quiero enviar una bendición especial a todo este lugar donde yo nací, donde yo estuve. Quiero que el Señor derrame muchas bendiciones sobre ustedes. Y una cosita. Porque ustedes sí que me conocen. Que me perdonen tantas fallas que tuve y que tengo y que tendré. Pero me apoyo más en la gracia y en el amor de Dios. Que el Señor los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas gracias por este gesto de cariño que ustedes me dan hoy. Me siento muy feliz. Estoy muy contento. ¡Gracias! ¡Gracias! No sé, para mí seguir naciendo siempre el niño que conocí cuando nací en la casa, el que vi corretear con mis hijos y con mis hijas. Entonces en la casa de mis padres y los manteníamos correteando. Mi papá, él, era muy regañó, y cada rato salía regañados porque era que se dañaba la cultura que papá tenía. Es un honor para el barrio, para nosotros. Acá en este barrio La Capilla, tener a alguien que nos represente nacionalmente. Para mí, en nombre de toda nuestra comunidad, una celebración. Es grande, grande. Gracias por el gusto. A ver, es que las robas, compatible. ¡Aplausos! 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 Gracias.